Autoridades de gestión del riesgo en Risaralda se preparan para la primera temporada de lluvias del año tras el anuncio del IDEAM en el aumento de precipitaciones que se estima en un 40% por encima del registro histórico para la región como efecto del fenómeno de la niña. Bueno, hay que tener en cuenta que el departamento de Risaralda tiene un régimen primodal de lluvias. La primera temporada de lluvias del año inicia la segunda semana del mes de marzo. Sin embargo, no se nos puede olvidar que venimos con una influencia del fenómeno de la niña. Es por esto que en esta temporada seca se han presentado tantas precipitaciones. Los últimos días hemos visto cómo ha llovido en los 14 municipios del departamento, cómo se han presentado tormentas eléctricas y se espera que se incrementen las lluvias iniciando la primera temporada en 40% de los niveles promedio históricos, dado la influencia del fenómeno de la niña. Las autoridades hacen recomendaciones para que los ciudadanos y organismos de socorro estén atentos ante posibles emergencias generadas por el incremento en las lluvias. Hay que hacerle un llamado a toda la comunidad del departamento. El señor gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas nos ha dado la instrucción de estar muy atentos a los 14 municipios, a trabajar de la mano con todos los consejos municipales de gestión del riesgo para prevenir algunos eventos que se puedan presentar o para minimizar los efectos o tener una buena capacidad de respuesta. Sabemos que se pueden presentar deslizamientos, vendavales, inundaciones, avenidas torrenciales en los 14 municipios del departamento. Ya conocemos cuáles son las zonas más vulnerables que están siendo monitoreadas por cada uno de los organismos de socorro y desde el departamento estamos atentos a cualquier necesidad o cualquier apoyo que soliciten los municipios.